Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la transmisión número 18, apenas, donde les enseñaré a preparar un coctelito mientras hablamos de la vida en sí, de alcohol, literatura, música, dactilografía y otras vagatelas. Sirve, pistea conmigo, tráete una cheve, una botanita, unos pepinos, un limón y chilito, por ejemplo, a ver qué pasa. Y pues ya es martes de nuez, 26 de mayo, ya. Y este encierro cada día cala más. Y para pasarlo chidota, les voy a enseñar a preparar un coctel llamado Long Island Ice Tea, o sea, té helado Long Island. Y se prepara así. Aguase, porque este está pesadito. Para empezar, este trago se construye en el vaso donde se va a tomar, ¿ok? Puede ser un highball, por ejemplo. Yo estoy utilizando un vaso alto que lo podrán ver ahí en Instagram. Y contiene lo siguiente. Tres cuartos de onza de vodka, tres cuartos de onza de ron blanco, tres cuartos de onza de tequila blanco, tres cuartos de onza de ginebra, tres cuartos de onza de triple sec, tres cuartos de onza de jarabe simple, tres cuartos de onza de limón, y lo que queda espacio se rellena con Coca-Cola. Que la verdad es solo pintadito porque es puro alcohol. Por eso se llama té helado. Porque parece un té, pero nada más parece, ¿eh? Porque con un par de estas madres, los vidrios de la percepción se empañan, cabrón. Casi con sus cuatro onzas de alcohol podríamos decir que ayuda al encierro. Es como una copa de nada, pero con carisma. No tienes que intelectualizarlo mucho, ¿eh? Es solo para chuleteártelo y tracas. Un tal Robert Rosbat Bat, así, Rosbat Bat, dice que lo inventó en 1972 en un bar, precisamente, de Long Island. Pero, allá por 1920, en plena prohibición, hay un trago similar que incluye whisky, pero no Coca-Cola. Así que, pues, ahí está. En Mississippi vi a un amigo tomarse como ocho de estas madres. Pero yo, la verdad, aún no conocía el trago y realmente pensaba que el cabrón se estaba tomando un té. Estaba cabrón. Salucita. Y hablando del encierro, mi amiga Florence, o Flo, me envía el siguiente mensajito. Ella es bailarina y cantante con un bebé recién nacido viviendo su encierro en París, en una comunidad de artistas y cantantes. Magali Velasco me ayudará a darle lectura a su mensajito. Tuve que dar a luz sin el papá de mi hijo, porque él tuvo coronavirus y no le permitieron entrar en la sala de parto. Así que regresó a casa y esperó tres días a que saliéramos para conocer a Joey. Eso fue lo más difícil de esta experiencia de confinamiento, porque el resto, para nosotros, es una bendición. Nos protege de los asaltos familiares, ya que nuestros papás viven lejos, mi mamá en España. Obviamente, los abuelos están muy frustrados y muy ansiosos por conocer a su primer nieto. Y obviamente no podemos decir que nosotros estamos perfectos así, con mucho tiempo para aprender a conocer a nuestro bebé, aprender a vivir. Cabe decir que vivimos en un edificio lleno de amigos, que tenemos tres patios en los que nos vemos a diario para tomar café o cerveza, que montamos un coro y que aprendemos nuevos cantos cada semana. Así que, por suerte, no sufrimos nada del encierro ni del aislamiento. Curiosamente, ahora que nos toca desconfinarnos, me da casi pavor abrir la burbuja en la que recibí a mi hijo. Voy a tener que compartirlo con el mundo y siento que se va cerrando una primera etapa de su vida. Siento que ya pasa demasiado rápido, pero siempre voy a recordar y agradecer haber tenido esa suerte inmensa de dedicarme a él sin ninguna otra preocupación durante estas semanas. Gracias, mundo, por haber parado tu carrera loca, aunque fuera un ratito. Y pues ella fue Florence, o Flo, desde París, en voz de Magali Velasco. Gracias, Flo, y saludcita hasta allá. Ay, está bueno este Long Island, ¿eh? Este Long Island Icy está bien acá. Si te echas unos una noche, estoy seguro que para el día siguiente te podrás comer tranquilamente un pozole. ¿Te gusta el pozole? Es uno de mis platillos favoritos, la verdad. Hay pozole rojo, blanco y verde. Al blanco lo llamo yo pozole flojo, porque seguro quien lo estaba preparando le dio flojera remojar los chilitos y molerlos y colarlos y luego lavar la licuadora, que sabemos es muy complicado todo este asunto, ¿no? Porque también aparte lleva ajo y orégano este licuadito. ¿Tons? Pues así lo llamo yo, pozole flojo. El pozole verde es el que menos me gusta porque lleva epazote y los norteños pues no le entramos al epazote tan fácilmente, porque, seamos sinceros, es demasiado poderoso el sabor. Ya después de vivir en Jalapa 10 años, puedo aceptar el caldo de pescado y el elote en vaso, elote ranchero o esquite, como se le llama, con esta hierba. Ya ni modo, pero bueno, me estoy desviando gacho del tema del pozolito. Y aunque sabemos que el pozole es un platillo prehispánico, que según Fray Bernardino de Sagún, se servía con carne humana, me pongo a pensar cómo llegó a acompañarse con rabanito, cebollita, oreganito, chilito, todo en diminutivo. Pues porque así debe de ser, ¿no? Así es como se come un pozolito, todo en diminutivo. Oiga señora, me trae unas tostaditas con su aguacatito y su cremita y su chicharroncito. Solo así, ¿eh? Solo así se ve bueno un pozolito en diminutivo. Total que me imagino que por ahí tienes a la familia Montezuma y se le antoja un pozolito de pronto. Y pues como los cabrones ya andaban bajos de prisioneros para la carnita, y aparte, ¿tiene problemas con su suegra? Sí, ya sé que es el lugar común de la suegra, pero imagínate, este es un problema prehispánico, ¿ok? No me veas feo. Entonces el Mocte espera a que su chava salga al mall pirámide del sol, ¿no? Y le dice a la suegra, oiga suegra, venga pa' acá, le voy a entregar algo. Y pues ahí va la suegra de chismosa, ¿verdad? Y tracas, pozolito. Y pues ya en la mesa se dan cuenta que el pozolito está sabroso. Y la chava de Mocte empieza a preguntar, ¿y mi mamá? ¿y mi mamá? ¿y mi mamá? ¿y mi mamá dónde está? Y todos se miran, y se codean, y llega traga gordo, y es cuando se da cuenta de lo que está sucediendo. Siente feo y pena al mismo tiempo. Feo, pues porque se da cuenta que el pozol está hecho con su mamacita. Y pena, porque le gustó un chingo el pinche pozole. Y es en ese momento que dice, a esto le falta lechuguita y cebollita y todo el quitecito, pues para disfrazar un poco, ¿no? No sentirse tan mal de que, pues, es su mamá la que se está comiendo. Bueno, eso creo yo, ¿eh? Eso creo yo. No sé qué pienses tú. Ahora, el pozole es usualmente de puerco. A ver, ¿por qué no se hace de res? Pues porque quizá lo más cercano a la carne humana es el chanchito, ¿verdad? El pozole de pollo está chida, pero no amarra del todo. El pozole de setas es hipster, y aguas, porque si le entras a eso, vas a querer luego un pozole de tofu. Y pues eso sí, ya es acrilegio. Hasta para los mismos esclavos, como que diciendo, ah, mira, estos ya ni para el pozole servimos. Hay pozole de camarón y pescado. Están chidos, ¿eh? También. Y también tenemos el pozole non plus ultra, de maciza, cabeza y pollo para equilibrar lo del colesterol. Oh, y para ser justos con lo de las suegras, porque hay algunas que son buena onda, la verdad. También me imagino que se podría preparar un pozolito de cuñado, un pozolito de hermanastra, un pozolito de vecino ruidoso, de chismosito, un pozolito de gangoso. Que digo, yo no tengo ningún problema con los gangosos, pero también te digo, este es un asunto prehispánico, ¿eh? Pinches aztecas no les gustaba nada. Un pozolito de reguetonero, que seguro en aquellos tiempos algo similar había, con mucha flauta, por ejemplo. O tlapitzali, que es el nombre correcto. Ah, ¿verdad? No, si no nada más chinga tu madre en esta transmisión, ¿eh? También un pozolito que no me comería sería de político. Ese sí como que no se me antoja, ¿eh? Imagínate, le estás entrando duro al plato y te dicen que es un pozole de diputado, pues no. ¿O de jefe de manzana? Menos. Ahí sí, yo lo haría a un lado y pediría un astlapatzali con mucha cremita. Total que hay buen pozole en todo México. Yo nunca he probado uno malo en ningún lado. En Zacatecas, en Juárez, en Jalapa, en Ciudad de México, en Morelia, donde tú digas hay buen pozole. Y el pozole creo que es uno de esos platillos que unen a toda una nación. Salucita, ¿eh? Salucita. Y este trago está potente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas? En otro asunto, les quiero hablar ahora de Eduardo Antonio Parra, que es uno de esos escritores que más me gustan. Y es descarnado y cabrón, por decirlo menos. ¿Puedes encontrar su obra en editoriales como Era y Random House? Entre los cuentos que me encantan mucho. Está uno que se llama No más no me quiten lo poquito que traigo. Y va así, en voz de Magali Velasco. Apenas lo dijo y al sargento le cambiaron los ojos. De la cachondez burlona que le desbordaba los párpados mientras le metía mano por el escote, pasó a una mirada seca, llena de suspicacia. Estúpida. ¿Cómo fue a escaparsele semejante babosada? Si no venían por dinero. Ellos solo pasaban por su cariñito como cualquier noche, sobre todo en invierno, cuando el frío engarrota los músculos y hay que mover el cuerpo para entrar en calor. El sargento no preguntó nada, únicamente la sonrisa se le fugó del rostro y como no volvió a hablar, el otro chachuchón ya no tuvo motivos para festejarle a carcajadas cada una de sus ocurrencias. Pendeja. Así de lo que se trataba era de coger, dejarlos bien exprimidos y contentos y después largarse muy horonda a esconder el dinero debajo del colchón. Si acaso habría tenido que aguantar un poco de agresión, algunas cachetadas quizás, las necesarias para darle algo de sabor al encuentro. Nunca causan mucho daño, y además es costumbre de los policías, como que la violencia los deja listos, los hace sentirse machos, un par de golpes y ahora vas a ver, pinche puta, antes de arrancarle la ropa a jalones, rasgándosela ruidosamente. Y entonces primero el sargento, empínate cabrona, y el dolor de la entrada, porque siempre son unas bestias al empujar. Así, como viene, en seco. Más enseguida se amolda. Ábrete bien, hija de la chingada. El cuerpo se acostumbra, y comienza a disfrutar ese pedazo de carne dura adentro. Porque para qué mentirse a sí misma, si ya no aprieta como antes, y la culpa la tiene tanto pelado cachondo que anda por la calle. Sí, arde, pero poco a poco se le va agarrando el gusto, solo que ahora, como se le fue la lengua, no adivina qué va a pasar. La patrulla avanza lentamente, sin prisa, dejando atrás el centro con sus calles atestadas de noctámbulos. Los faros iluminan algunas parejas y caminantes solitarios en la esquina. Estrella va con el cuerpo rígido, en medio del sargento y del chofer, embotada por el silencio seco dentro de la patrulla, sin saber cómo reaccionar a los apretones de esa mano torpe que circula por su piel. Háganme lo que quieran. Nomás no me quiten lo poquito que traigo. Tenía que decirlo. Tenía que dejarse llevar por su lengua, siempre amarrada al miedo, a la maldita avaricia, a los centavos, y nunca al cerebro como le aconsejan las compañeras. ¿Pero qué puede ella, con sus apenas dieciocho y con sus solo tres meses en la calle, vestida de minifalda, tacón y camisa ombliguera? Le ganó lo mujer y la traicionó la emoción del dinero. ¿Cuántas veces le han advertido las otras, que con la ley, chitón, sí señor, lo que usted mande, ya sabe que estoy para darle gusto? Incluso habría salido ganando, porque después de despacharse al sargento, sin darle tiempo a descansar, se le habría montado otro chachuchón, encontrándola ya muy aceitadita, muy suelta, lista para cerrar los ojos, y en la oscuridad perderse, en esa fantasía donde es poseída por un centauro. Y pues ese fue Eduardo Antonio Parra en voz de Magali Velasco. Y como siempre digo, si lo conoces, a Lucita. Y si no, te lo recomiendo mucho. Échale un ojo, seguro te gustará. Y pues ahí va mi veredicto del cóctel Long Island Iced Tea. Pues yo sí me echaba unos cuantos, la verdad. Está muy bueno. Está cabrón, está poderoso, es potente. A sabiendas de que al día siguiente, seguro me tendría que comer un pozolito. No empalaga el trago, ¿eh? Pero sí pega, o sea, se te trepa cabrón. ¿Cómo andas tú? ¿Qué piensas? ¿Te lo tomabas? Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero te haya sido leve. Y con trago en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes con otra recetita de cóctel para seguir hablando, pues, de la vida en sí. Gracias por acompañarme. Y si me escuchas por YouTube, te invito a darle like al video y a suscribirte en el canal. Salud. ¡Gracias!